Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aunque ya comenzaron a llegar más de 50 millones de pesos de recursos remanentes federales, Guanajuato aún espera la respuesta para 14 proyectos de obra. De hecho estos anuncios que hicimos ahorita de los 50 y tantos millones son recursos federales de los concursables, pero eso era de remanentes que tenían, entonces estamos buscando lo de las nuevas obras. Tenemos la cita los primeros días de mayo con Hacienda, que es donde nos van a, precisamente espero ya nos resuelvan, porque ahora Hacienda es quien tiene esa bolsa de recursos de obras y espero que necesite con el secretario Ursula, pues ya podamos definir ya las obras en concreto extras. Pero son adicionales a los 14 proyectos que se metieron a la bolsa. Sí, o sea, no, son. ¿En total cuántas obras? Son 5 mil millones de pesos de carter lo que tenemos, son muchos proyectos en general, de muchos proyectos está, lo que pasa es que no todos los manejan tarcicio, son algunos de tarcicio, más los que trae Marisa, por ejemplo, Enfimetro, más los que traemos en Codel, son de todas las dependencias, son más de 5 mil millones, los que vamos a ir a pugnar a ver cuánto logramos. El titular de obra pública informó que desde diciembre fueron enviados estos proyectos y confían que en menos de dos meses arranquen las obras solicitadas. Yo diría los próximos dos meses, definirse, son los estados que hayan presentado y que además estén bien integrados, que luego ahí es donde algunos revientan. Martín, de 53 años, fue asesinado con un arma blanca al interior de su tienda de abarrotes en la colonia Camino a San Juan, segunda sección, en la zona de Las Joyas. Un sujeto de apodo El Pollo, de alrededor de 25 años, ingresó al negocio ubicado sobre las calles Matagorda y El Rosario y agredió a Martín. La versión fue ofrecida por vecinos y familiares del hoyo exiso, que no sobrevivió a las heridas en el abdomen y en el pecho. La fiera busca hilar su decimotercera victoria en el clausura 2019, cuando se enfrenta a las chivas de Guadalajara el próximo sábado 27 de abril, en la penúltima jornada del torneo. Sin embargo, los chiva hermanos están preparándole una sorpresa a los Esmeraldas y pretenden intimidar al plantel de Nacho Ambriz. A través de su cuenta de Facebook, el rebaño ha hecho un llamado a su afición para que acudan a apoyar el equipo, que no pasa por un buen momento, pero busca arruinarle la fiesta a la fiera. Los detalles los tienes en zonafranca.mx, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana te traemos, por supuesto, mucho más información.